Baby, mándame tu locación para ir a recogerte Hey wey Hey Este, mire por las noticias que se escaparon 5 ladrones Los más pesados de Estados Unidos No, yo siempre vivo con el miedo que algún día vaya alguien y asalta a mi suegra Ya que ella vive sola, vive en la calle Alexander, en la casa color azul, número 10 Y todo su dinero tiene guardado abajo en su cama Y lo peor es que la puerta trasera no sirve Que Dios bendiga a mi suegra, que también ella no tiene papeles Ella es ilegal en este país Y espero que mi gracia no mire este video No mire este, cabrón No mire este, cabrón la manera de descubrir todos los precios en este vídeo este así que si no están suscritos suscríbase al canal dejan su pulgar arriba y comenzamos con este vídeo y